Amigos y amigos del Camerino TV, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por conectarse, gracias por suscribirse a nuestro canal, ya superamos los mil suscriptores en un lapso corto, cosa que nos estimula y nos emociona y seguramente con el personaje que vamos a tener hoy, pues van a aumentar esas suscripciones porque es de esos personajes con quien da gusto hablar, un caballero en el terreno de juego, fuera de él y obviamente un pelotero especial con sus cualidades en el terreno, triple ganador del guante de oro, juego de estrellas, 200 hits, nos referimos a Ender Inciarte hoy en el Camerino TV, Pedro Ricardo Mayo, Ricardo Montes de Oca, te saludamos Ender, gracias por aceptar nuestra invitación al Camerino TV y bueno, en principio el saludo cordial a distancia en este nuevo mecanismo de poder comunicarse con los jugadores y con, vaya, hasta con los familiares, esta es la nueva manera de comunicación en el mundo y de trabajo también porque uno tiene que reinventarse para poder hacer cosas que lo distraigan y distraigan a la gente. Ender, gracias por estar ahí y cómo has venido manejando este tema del encierro, de la pandemia y estas circunstancias tan difíciles y particulares. Bueno, primeramente saludo a todos y gracias por la invitación. Sin duda han sido momentos muy difíciles para muchos de nosotros, para muchas familias, son momentos duros y bueno, esto que ustedes están haciendo yo sé que muchas personas lo valoran, lo aprecian, especialmente cuando hay muy pocas cosas para ver, para entretenerse y bueno, muchos de nosotros estamos dispuestos a compartir, a hablar y regalarles un pedacito de alegría, entretenimiento a esas personas, pero sin duda ha sido difícil poder mantenerse trabajando y hacer muchas cosas. Yo acá pueden ver esta mala que tengo, esta es la aula de bateo que puse acá en la casa y me he mantenido en forma, estaba bateando, estaba entrenando con mi hermano, tratando de hacer mi parte y esperando que Dios mediante se abran las puertas, se llegue a un acuerdo y podamos volver a jugar. Yo sé que muchos de nosotros estamos ansiosos por poder jugar, muchos de ustedes también quieren compartir, seguir narrando juegos, seguir compartiendo con las personas, así que esperamos que estas puertas se puedan volver a abrir. Ender, sabemos que, y obviamente con el saludo a todos, gracias por estar en el Camerino TV, Ender, sabemos que el grupo de los brazos atlanta es bastante unido, ¿cómo han hecho en estos tiempos? Ya hablábamos de estos mecanismos para mantenernos en comunicación, ¿cómo han hecho para mantener, digamos, esa química de los brazos atlanta durante esta pandemia? Bueno, acabamos de tener una reunión hace una hora, perdón, una hora y duramos una hora hablando una videollamada, éramos casi todos los del roster y estamos más que todo compartiendo información sobre cómo se está desenvolviendo todo y sobre cómo se puede desenvolver, así que estamos todavía a la espera sobre qué va a pasar, nos mantenemos en contacto, nos apoyamos y hay una posibilidad de que se llegue a un acuerdo y podamos reunirnos nuevamente en Atlanta pronto, pero todo está en el aire. A eso específicamente, Ender, y también al igual que mis compañeros, agradeciéndote que estés con nosotros, iba a eso, en esa reunión, en esa conferencia, se conversaron cosas como lo que todo el mundo quiere, que se inicie la temporada. Más allá de eso, tú hoy en un porcentaje, ¿qué tan cerca puede estar ese acuerdo? Sabemos que a veces se puede escapar de las manos de los peloteros, porque es una asociación, maneja también los intereses de todos ustedes. Sí, la asociación o el sindicato son los que manejan esa información, nosotros somos las terceras personas en lo que está pasando y tratamos de mantenernos informados, nos envían correos y esas cosas, pero todo está en el aire y la verdad, esa información es muy confidencial porque después luego se puede ver información que se está divulgando por todas las redes, por todas partes y nunca termina siendo en realidad lo que se está hablando. Así que ellos mantienen todo muy confidencial y nosotros simplemente esperamos que se llegue a un acuerdo. claro, no te puedo decir de verdad dónde nos encontramos en este momento, pero si te tengo que dar algún porcentaje te diría 50 y 50 y no quisiera decirlo de esa manera, pero en realidad está así por estos momentos y yo lo único que quiero es que se llegue a un acuerdo porque quiero jugar. Claro, claro, hubo la propuesta de MLB, hubo la contrapropuesta el fin de semana, el domingo del sindicato, está en este momento la pelota en el terreno de los propietarios de los equipos y pareciera que hay terreno fértil, terreno apropiado en el medio para que cada quien ceda un poquito, porque que cedan los propietarios de los equipos, que cedan los jugadores y llegar a un punto en común donde todo el mundo salga beneficiado y sobre todo uno siente que para la salud mental de este país y de los países béisboleros, me refiero a Estados Unidos y Venezuela y República Dominicana y Puerto Rico, México, tantos países béisboleros, en medio de estas circunstancias pasa a ser todavía más importante disfrutar del deporte y tener así sea puertas cerradas, al menos tener la posibilidad en televisión de ver el juego de pelota. Sin duda, como te digo, todos nosotros queremos jugar y queremos ceder en parte nuestra parte, pero queremos que ellos también entiendan donde nosotros nos estamos parando. Es un tema que se maneja, es muy delicado porque cuando las dos partes creen que tienen la razón es difícil llegar a un acuerdo, pero son temas muy confidenciales de verdad, Fernando, es muy difícil poder explicar lo que está pasando y cómo se está manejando todo. Yo quisiera que se llegue a un acuerdo y se pueda entender todo lo que está pasando adentro de este tema, pero nos piden, nos ruegan y nos hablan a cada rato de que mantengamos la confidencialidad de este tema entre nosotros porque la información se empieza a divulgar por todas partes y como te dije nunca termina, se termina hablando en realidad de lo que está pasando. Solamente esperamos que se llegue a un acuerdo porque yo en especial quiero jugar, muchos queremos jugar y el béisbol es nuestra vida, el béisbol es mi trabajo, pero es mi vida. Yo cuando estoy jugando, yo no estoy pensando, ah bueno, ya jugué hoy, voy a cobrar. No, yo estoy jugando, estoy pensando, estoy cumpliendo mis sueños todavía, estoy vistiendo una camiseta de béisbol de grandes ligas y eso es lo que muchos de nosotros pensamos, pero a la final cuando tu trabajo, tu vida, también es un negocio, se manejan unas partes que tú no puedes controlar. Así que como te digo, simplemente esperamos que se lleguemos a acuerdo. Ender, ¿qué tan unido está el sindicato? Obviamente tú como latinoamericano y voz importante de los latinoamericanos, ¿qué tan unido está el sindicato de estas negociaciones? Muy unido, de verdad que anteriormente yo no sabía bien el trabajo que se hacía, pero está muy unido y me da alegría de verdad saber que los jugadores, el sindicato, todos estamos muy unidos en esta situación, en estos tiempos tan difíciles, que nos mantengan unidos, dice mucho de lo que de lo que significa el sindicato para nosotros. Ender, vamos a esperar entonces que haya una solución pronto. Tú nos mostrabas esa jaula de bateo para tratar de mantener el time y para cuando regresen al campo de entrenamiento no estés tan lejos de la forma física, pero yo quiero que nos hables un poco de la rutina. ¿Cuál es la rutina que cumples y cómo se trabaja el día a día para preparar esa campaña? Bueno, yo todos los días me levanto temprano, desayuno, algunos días salgo a correr y o algunos otros días trato de hacer pesas, de mantenerme bien físicamente, pero tengo a mi hermano gracias a Dios que vive acá en Orlando conmigo y es el que me está pichando, el que me ayuda a soltar el brazo, me está ayudando cuando estoy corriendo y todas esas cosas. Yo creo que ahorita cada jugador es responsable de cómo se va a mantener activo físicamente o listo para cuando nos llegue esa llamada y nos digan que tenemos que reportarnos a los campos de entrenamiento de nuevo. Pero es una rutina que es prácticamente la misma todos los días, simplemente cambia algunas cositas sobre cuántos suines o sobre si voy a soltar el brazo, si voy a correr y esas cosas. Atrás, vamos a ver si se puede ver, acá tengo unas cámaras que ustedes pueden ver, esos son unos sensores, algo que se llama Win Reality, que es de realidad virtual, yo me pongo unos lentes, no sé si se pueden ver, están acá, me pongo unos lentes y puedo ver, es como si fuera una práctica de bateo, como si estuviese enfrentando un pitcher y a veces enfrento a Jacob de Grom o ayer estaba viendo a Kimbrough y así voy, trato de ver los pitchers que me parecen difíciles cuando estoy enfrentando y trato de, te ayuda mucho para el timing, para la velocidad de la pelota. Lo compré hace aproximadamente dos meses y un amigo fue el que me lo recomendó, lo usa Paul Goldschmidt, lo usa DJ La México y creo que de verdad es muy efectivo, espero que me ayude a mantenerme en forma y activo, el timing que es lo más importante, pero sin duda trato de mantenerme activo de cualquier forma posible. Oye, qué interesante eso, vaya, lo estoy conociendo, nos estás dando noticias respecto a esa manera de trabajar, me imagino que aparte de mantenerte en timing, en buscar el ritmo de bateo, te permite descubrir secretos de esos pitchers que tú has manifestado ahora mismo, son complicados, vaya, Jacob de Grom es complicado para todo el mundo, es uno de los mejores pitchers en la actualidad, pero te permite también descubrir algo, anticipar algo que lleves al terreno, lo has puesto en práctica ahora para la temporada o ya lo venías utilizando de años previos, háblanos un poquito de eso. La verdad lo estoy usando ahora preparándome para esta temporada y lo compré cuando empezó la pandemia porque de alguna forma quiero poder mantener un timing, poder mantener la vista lista, que es lo más importante, la vista no se acostumbra a la velocidad del picheo por varios turnos al bateo y para eso está el sprint training, para que la vista se pueda ir acostumbrando. Ese programa me ayuda mucho y me ayuda también a ver el ángulo de lanzamiento del pitcher, ayuda a ver la rotación de la pelota no se puede ver al 100%, pero sí se puede ver a un 50, un 70% y te ayuda a ver en realidad qué tan rápido o en qué ángulo suelta el picheo que está lanzando. O sea, se parece bastante a la vida real. Se parece mucho a la vida real en realidad. Es muy bueno, es muy efectivo y la verdad lo estoy usando unas dos, tres veces a la semana. Creo que a partir de ahora voy a tratar de usarlo más porque si de alguna forma se lleva a un acuerdo va a ser en estos días. Si se va a llegar a un acuerdo tiene que ser muy pronto y yo quiero estar listo. Creo que me va a ayudar bastante y sí, sí lo he usado pitcher zurdo, derecho y la verdad que es muy bueno. Ender, si no hay mucha molestia nos puedes mostrar los lentes que realmente nos llama bastante la atención. Y los tengo conectados, déjame buscarlos, los tengo conectados. Además que el guante oro arriba. Sí, acá tengo los tres guantes de uno también. Es espectacular. Estos son los lentes y bueno, yo me los pongo, tiene audífonos, escuchas la velocidad de la pelota. Wow, imagínate. Te dan unos sensores para ponerle al bate y por esos sensores tú puedes como hacer swing o más o menos, bueno, con ese sensor tú también como que le das siguiente pitcher y el pitcher se pone a lanzar el siguiente pitcher. Tú como que le dices, eso es como el estoy listo para lanzar el siguiente pitch. Claro, y cuando haces contacto con el bate, ¿hay algún sonido o algo también? No, el contacto no sabes, simplemente te dice que hiciste un swing y que, bueno, ya el sensor es más que todo para esperar el siguiente pitcher. Claro. Es muy bueno y tú pones los sensores dependiendo tu rodilla y las letras para saber la zona de strike y saber si le estás haciendo pichos a strike o a bola. No. Bueno. Yo creo que van a seguir inventando cosas. Sí, y ahora cada vez más. Eso sí es el uso de la tecnología válido, ¿no? Sí, y bueno, a uno también le llama la atención quién lo está usando porque si te dicen que cualquier persona lo está usando, tú no vas a creer que está en efectivo y es así. Pero cuando te dicen que lo usan jugadores como, para mí, DJ LaMahieu, que es uno de los mejores bateores de las grandes ligas de los últimos años, me llamó bastante la atención. Paul Goldsmith, Hugo conmigo, también me llama mucho la atención que lo esté usando. Lo usa Todd Fraser, lo usa Andrew McCutcheon, muchas personas en las grandes ligas y fue un pitcher que me lo recomendó, que en realidad los pitchers yo creo que no quieren que uno esté usando estas cosas. Pero fue un pitcher que jugó conmigo que se retiró Andrew McCurron cuando estaba en Atlanta, tuvo Tommy John y no pudo regresar y, bueno, fue el que me recomendó, Ender, quiero que pruebes esto y, bueno, terminé comprándolo. Ender, ofensivamente se puede preparar la campaña como tú bien nos has enseñado, ¿no? Y eso es lo que decía Fernando, la tecnología hoy está a la orden de cada uno de ustedes. Pero defensivamente, ¿cómo se puede trabajar? Sabemos que tienes que estar bien en lo físico, en las piernas preparadas, además jugando el outfield se cubre tanto terreno, tú eres un ganador, como vimos ahí, de guante de oro. Pero lo defensivo, ¿qué se trabaja durante estos días? Lo defensivo para mí es muy importante mantenerme corriendo, mantenerme físicamente listo, estar trabajando ejercicio de reacción, ejercicio de resistencia y todas esas cosas, porque yo creo que atajar la pelota termina siendo lo más fácil, no quiero decirlo esto, yo trato de decirlo lo más humildemente posible, porque no quiero que después una pelota en la pared se vaya a caer, ¿no? Pero atajar la pelota termina siendo lo más fácil, y lo digo en el sentido de que me he lesionado mucho, especialmente en la última temporada, quiero mantener las piernas listas, y ya cuando nos dan esas dos, tres semanas de entrenamiento, todos los días trabajar la defensa, agarrar role, agarrar fly, agarrar líneas, trabajar en la pared, trabajar con la reacción, con la máquina, eso se agarra rápido, pero sí me importa poder mantenerme saludable, y si lo mantengo saludable, lo demás, ese timing defensivo lo puedo agarrar rápido. Claro, seguramente, muy probablemente, el no haber estado saludable el año pasado, participaste en solo 65 juegos, te privó de tu cuarto guante de oro consecutivo, debe haber quedado una espinita allí, debe haber quedado un sentimiento agridulce, bueno, dulce en absoluto, muy agrio más bien, de no haberle dado continuidad, o al menos haberte dado a ti mismo la posibilidad de jugar 140, 150 partidos, y que seguramente con esa cifra hubieras optado nuevamente a ganar un guante de oro que hubiera sido el cuarto consecutivo. Ese tipo de sentimientos, ¿cómo los manejas? ¿Cómo te alimentaste de ellos para la preparación de esta campaña 2020, bueno, que ojalá pueda realizarse? Bueno, el año pasado fue, en verdad, un poco decepcionante y triste para mí. Esas lesiones que llegaron en momentos que no me las esperaba, fueron difíciles de manejar mentalmente, y bueno, físicamente, obviamente, pero yo creo que uno se alimenta de esas cosas, la mente se va haciendo más fuerte, uno va entendiendo su cuerpo más, y yo creo que el juego se va haciendo un poco más lento, cuando te das cuenta de lo que en verdad es importante, las pequeñas cosas dentro y fuera del terreno son importantes, pero cuando terminó la temporada y anuncié el guante de oro, yo siento que no perdí, yo siento que no competí, así que yo espero tener la oportunidad de nuevo de poder competir, y los ganadores sin duda son increíbles, Lorenzo Kane, todos los centerfields que compiten son muy buenos, y yo espero poder competir contra ellos, y si es la voluntad de ellos, volver a ganar un guante de oro. Creo que es el premio que más orgullo me da, me da mucha alegría poder ganar un guante de oro. No sé cuántos guantes de oro han ganado los centerfields venezolanos, pero sin duda yo quiero seguir representando a Venezuela de la mejor forma posible. Ender, quedándonos en esa temporada pasada que ya como bien decía, fue un verdadero reto para ti, pero qué labor, sabemos que tu labor de liderazgo en el equipo es bastante importante, pero cómo fue ese cambio de líder en el terreno a más líder de dogado, cómo fue tu adaptación para un equipo que si bien se quedó corto la postemporada, oye, llegó por lo menos a la serie de campeonato. Bueno, uno siempre trata de aportar algo positivo al equipo, y cuando uno está lesionado también estás viajando mucho, te están viendo médicos, luego vas a hacer la rehabilitación en otros estadios, pasé tiempo en el complejo de Atlanta, en Northport, y cuando estaba en el dogado trataba siempre de ayudar a Ronald, trataba de ayudar a Riley, y trataba de mantener un ambiente positivo y de alegría en el dogado. Es difícil de verdad estar en esa situación, pero lo más importante es que los jugadores sientan la confianza de hablar con uno en cualquier momento y hacer cualquier tipo de pregunta, y para eso estaba yo ahí, y creo que en los play-offs también me hacían preguntas, el quad-ofil también se acercaba a mí y me decía cómo te gusta jugarle a ciertos jugadores, y sí, los días se pasaban más lentos, pero de alguna forma siempre trataba de ayudar al equipo. Para no salirnos de esa pregunta interesante de Ricardo, en función a tu liderazgo, tú nombraste a Ronald Acuña, ¿qué tanto Ender Inciarte influye en Ronald Acuña, que sin duda tiene todo para triunfar como lo está haciendo en este momento? Quizá tiene que ir madurando algunos aspectos del juego, más allá de la personalidad y todo eso, pero aspectos del juego, y tú eres muy importante. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se mantiene? Y los consejos que Ender le ha dado a Ronald. Bueno, Ronald y yo tenemos una relación muy buena, de verdad, yo le tengo mucho cariño y le he tomado cada vez más cariño, jugamos juntos, nos reímos, hasta en el outfield, en los juegos estamos hablando, nos echamos bromas, tenemos una competencia saludable cuando estamos en el juego, y cada vez que él tiene algún problema, alguna pregunta, él viene a hablar conmigo. A la final, yo creo que todos somos adultos, todos tomamos nuestras propias decisiones, y de sus propias decisiones también él va a ir aprendiendo, él va a ir madurando y él va a seguir creciendo como persona. Él tiene un corazón muy noble, muy alegre, y las personas que lo conocen y son cercanas a él saben que es así. Yo sé que su manera de ser en el terreno tan energética algunas veces se puede interpretar de muchas formas, pero estoy seguro que a medida que él vaya madurando, las personas van a ir entendiendo su verdadero corazón, su verdadero pensamiento, y la manera en que él se quiere expresar cuando está jugando. Muy bien, dejabas algo en el aire allí de los guantes de oro, de los centerfields, y bueno, Vitico de Avalillo fue el primero que ganó un guante de oro entre los venezolanos, y un Zuliano además. En Tuera es donde se han producido la mayor cantidad de guantes de oro. Otros dos Zulianos, como Gerardo Parra y Carlos González, que los ganaron en distintas posiciones, que tiene además ese valor de poder desdoblarse para jugar otra posición de los jardines, que no sea el centerfield, que es la más demandante y la más exigente. Franklin Gutiérrez también ganó uno como centerfield, y bueno, y no ganó uno, pero Endy Chávez fue una referencia en el béisbol venezolano como jardinero central, y también desarrolló una larga trayectoria en las grandes ligas. ¿De ellos qué ves, qué toma? Incluso de Vitico, Ender, si has podido ver algún video, y de cada uno de ellos, de tus conterráneos Zulianos, del Guti, o de Endy, que tal vez es el que más se parece a ti por sus características físicas y su característica de juego. Te diré la verdad, Fernando, yo he tratado de aprender muchas cosas por mí mismo, y si he tomado algo de uno de esos jugadores, cómo se manejan dentro del terreno, especialmente el lenguaje corporal, o el trato a las personas. Yo quiero que cuando las personas me vean a mí en el terreno puedan ver a una persona humilde, a alguien que le pueden llegar, a alguien que le pueden hablar, y quiero ser, quiero representar a Venezuela de la mejor manera posible. Cuando yo era más joven, cuando era niño, yo trabajaba mucho con mi hermano y mi papá. Mi papá me ponía a atrapar todos los batazos de mi hermano, y mi hermano, siendo tres años mayor que yo, le daba muy duro la pelota ahí. Y yo era el que tenía que buscar, sin tener una pared atrás, tener que buscar todas las pelotas que estaban atrás o adelante. Eso me formó mucho como jugador. Pero vi muchos videos de Andrew Jones, vi muchos videos de Ken Griffey, y vi muchos videos también de Gene Edmonds y Steve Finley. Siempre trataba de tomar algo de ellos. No eran de mi tierra, pero trataba de aprender algo de ellos. Y lo principal que tenía en la mente era atrapar la pelota de cualquier forma posible. De alguna forma aprendí y pude ponerlo en mi juego, y gracias a Dios me ha traído buenos resultados. Pero yo quiero decir que no he terminado y que todavía me faltan muchas cosas por lograr. Dentro, Ender, dentro de la comunidad de latinoamericanos, esos consejos o digamos esas cosas que has aprendido en los jardines a lo largo de tu vida, ¿se las comunizcas? ¿Sirve como, no llamarlo consejero, pero sí quizás de uno u otro consejo por allí, no solamente a los venezolanos, sino a los latinoamericanos? Trato de alguna forma de ayudar a cualquier jugador que yo crea que pueda aportarle algo, pero hay muchas cosas para los infielder, catcher, pitcher, outfield, que no se pueden enseñar, que simplemente son naturales en uno. Y por más que uno quiera enseñárselas a cualquier jugador, no la van a poder hacer. O la van a hacer a su manera, a su forma. Porque todos aprendemos estas habilidades de formas distintas. Y a la final emplearlas de la misma forma que yo, no le va a funcionar. Así que cada jugador debe tratar, este mensaje se lo podría decir a los jóvenes, deben tratar de aprender todo lo que puedan a su manera. de la manera en que sus ojos puedan entender lo que yo estoy diciendo, emplearlas y Dios mediante les va a traer buenos resultados. Ender, en base y tomando en cuenta el aporte defensivo que es tan importante, y sobre todo cuando se juega Jardín Central, formas parte de la línea central de un equipo de béisbol, también es muy importante estar bien custodiado, tener dos jardineros que además te puedan ofrecer a la derecha y les da mucha tranquilidad y estabilidad. De ese grupo con el cual has trabajado, ¿con cuál te has sentido más cómodo? Porque incluso Fernando nos traba a dos exponentes de Venezuela y sobre todo del Estado Zulia, como Gerardo Parra y Carlos González, que son dos peloteros que te cubren también mucho terreno. Sí, la verdad es un poco más difícil estar en el outfield con personas que quieren atrapar las pelotas. Y hay un outfielder que no la quiere atrapar y esos te dan la confianza de saber que tienes que cubrir más terreno y de saber que te puedes lanzar en cualquier momento. He jugado, bueno, Nick Marcaki es un guante de oro también, pero él sabe la determinación que yo tengo cuando una pelota está en el aire, yo la quiero agarrar. Y él simplemente dice, si te veo correr, me quito el camino. Pero también está del otro lado Ronald, que también quiere atrapar todo, también quiere hacer una jugada espectacular. Entonces algunas veces nos podemos confundir porque sabemos que los dos vamos por la misma pelota y tenemos que tener cuidado porque nos podemos dar un golpe, nos podemos lesionar. Pero a medida que vamos jugando juntos, nos vamos entendiendo, nos vamos conociendo. Ahora, por ejemplo, te dan esos papelitos, esa información sobre cómo jugarles a ciertos jugadores. Ronald y yo lo que hacemos es que si nos dicen jueguen a 90 pies de distancia entre ustedes, por poner un ejemplo, tratamos entonces de jugar a 115 pies porque sabemos que ese espacio adicional los podemos cubrir entre los dos. Entonces no estamos regalando ningún espacio, ni él en el rifle, ni yo en el centerfield. Entonces sí, es cuestión de cómo acostumbrarse y cómo jugar en conjunto. Y la verdad, con Ronald y con Nick me encanta jugar, me ha ido súper bien con ellos y espero poder seguir compartiendo con ellos por muchos años. Antes decías de cómo conducirte, del lenguaje corporal, del profesionalismo y en derinciarte es profesional y gentil hasta para decir que no. Una vez, no me pudiste dar una entrevista una vez que viniste a Miami o algo así porque tenías que hacer un trabajo con tus piernas que tenías ya programado. Pero lo dijiste de una manera tan respetuosa, tan profesional, que uno lo entiende y uno, pues vaya, uno lo que no le gusta es que, digamos, uno se siente irrespetado o que te digan que sí después que te digan que no o que simplemente no te contesten. Vaya, pero el respeto al trabajo del otro es importante y cuando uno le dicen que no con una justificación, uno lo entiende y lo valora inclusive. Ese tipo de formación, Ender, que es a donde voy, ¿a quién se la atribuyes? ¿Cómo, digamos, a quién se la agradeces? Para decirlo en una palabra que ejemplifica muy bien lo que estoy diciendo. Bueno, yo se lo debo todo a mi familia, desde mi abuela hasta mis tías, mis tíos, todos, me han dado esa educación, esos consejos que he tratado de tomar siempre. Pero siempre me escuchan hablar y siempre me van a escuchar hablar de mi papá. Mi papá fue muy importante en mi vida, mi papá siempre lo voy a admirar, siempre lo he admirado y trato de representarlo de la mejor forma posible. Era un ser humano diferente, era un ángel y era muy respetado y respetaba a todas las personas. Yo quiero siempre seguir ese ejemplo, seguir sus consejos y representarlo, como ya dije, de la mejor manera posible. Fernando, sé que perdiste a tu papá, son, yo no puedo hablar mucho de estas cosas, porque es muy sentimental, pero sé que está en un mejor lugar, hermano, y para todo. Gracias. Oye, Ender, bueno, obviamente ahora hacerte una pregunta, igual es un poco que incómodo, como dirán por ahí. Pero justamente para hacer esa relación con la parte de la educación, ya nos hablaste de la temporada pasada que fue bastante complicada para ti en lo personal, obviamente, por la situación que tuviste físicamente con los bravos de Atlanta. Pero también viviste una situación similar, quizás no por lesión, pero el paso que tuviste tan breve con los files de Filadelfia luego de ser tomado en el draft de regla 5. Oye, y te confieso, siempre me he preguntado lo que se necesita para un jugador, en tu caso, que volviste a los Divas de Arizona, ¿cómo hacer mentalmente hablando para regresar a un equipo que básicamente ya te dejó ir? ¿Qué tan fuerte mentalmente, porque además después tuviste obviamente éxito con los Divas de Arizona, pero en ese momento supongo que la situación fue bastante complicada? Bueno, la verdad yo regresé más bien con hambre, con ganas de probar lo que yo podía hacer. Los Phillies simplemente me abrieron una puerta de poder demostrar que podía estar a ese nivel. Y no fue tan difícil porque yo sabía que con Filadelfia yo no iba a jugar mucho. Ellos me brindaron una oportunidad y cuando alguien con habilidades similares a las mías está en el mercado con más madurez y más experiencia ellos decidieron irse por ese Kiel Carrera que para mí él siempre ha sido muy buen jugador, muy buena persona y las oportunidades que tuvo siempre las aprovechó. Pero cuando regreso a Arizona la segunda semana que estoy en Mobile en AA Kevin Towers que en paz descanse se acerca a mí se presenta me da la mano no lo conocía y me dice Ender un placer conocerte me encanta la manera en que tú juegas pero te soy sincero si no es por la regla 5 yo no sé quién eres tú así que de alguna forma me alegra saber que estás con nosotros y te prometo que el año que viene vas a estar con nosotros en las grandes ligas y bueno él cumplió su palabra perdón él cumplió su palabra y bueno lo demás ha sido historia gracias a Dios las cosas se han dado de la manera más perfecta posible. De tu etapa Ender con los D-Bag de Arizona donde jugaste donde tuviste oportunidades donde mostraste ya todo ese valor que con los bravos Atlanta terminó de explotar ¿qué recoges de lo positivo? ¿qué tan importante fue ese ciclo y esa etapa con Arizona? Tuve una etapa muy bonita en Arizona los compañeros que tuve mantengo una amistad con casi todo la fanaticada era muy muy buena muy carinosa dentro y fuera del terreno apoyaba mucho a uno y tengo muy buenos recuerdos inclusive me acuerdo que yo comía mucho en un chipotle en Arizona y el dueño del chipotle era fanático de los D-Bags y me daba como 200 burritos gratis y yo bueno tengo la temporada lista gracias a Dios el metabolismo estaba bueno Oye ¿estás consciente Ender de cuán buena fue tu temporada de novato? Cierto el novato del año es en esa temporada en el 2014 lo gana Jacob Legron a quien ya nombramos por segunda vez aquí en esta en esta conversación lo gana Legron y tú llegas de quinto o sea aparece figuras en la lista de los novatos más destacados con todo y que comenzaste muy frío subes en mayo y te costó tomarle el pulso pero luego bateaste sobre 300 los últimos dos veces de esa campaña pero ya era un poquito tarde para meterte más de lleno en la carrera ¿recuerdas cómo se fueron dando las cosas y la posibilidad real de haber ganado el novato del año en esa temporada? no lo pensé nunca de esa manera pero fue una temporada demasiado difícil y de mucho aprendizaje cuando yo llego a Grandes Ligas la verdad me estaba poniendo un poco de presión porque no era prospecto no era nadie llamativo y era una oportunidad que me estaban brindando y tuve la suerte tengo que decirlo así que Dios de alguna forma permitió que que se abriera siempre una oportunidad para tener tiempo de juego yo estaba bateando creo que 170 con ciento y algo de turno y me decían cuando se recupere AJ vas a bajar a triple A cuando se recupere Trombo vas a regresar a triple A luego cuando todo el mundo se recupera empiezan a cambiar gente y cuando llega ese momento en que está todo el equipo listo y ya supuestamente voy a perder el tiempo de juego porque Peralta estaba rompiéndola se lesiona y se sigue abriendo la puerta para más tiempo al juego todo se vio de una manera que hoy lo pienso y parece parece imposible parece increíble pero bueno terminé teniendo la oportunidad de jugar y aproveché esa oportunidad y Tony la rusa al final de la temporada se me acercó y me dijo de verdad que fue bastante impresionante lo que pudiste hacer en los últimos meses estamos muy orgullosos de ti y el año que viene vas a jugar bastante vas a jugar casi todos los días cumplió sus palabras y bueno luego termina la temporada me cambian a los bravos de Atlanta y en los bravos de Atlanta llegué con mucha confianza pero el segundo día de la temporada me lesiono antes de la lesión me están diciendo que voy a jugar todos los días que voy a ser el primer bate yo no sé cuántos años pero regreso de la lesión y estoy en la oficina y me dicen que ya no voy a jugar todos los días que ya no voy a ser el primer bate que ya no voy a ser el centerfield y la verdad te lo digo de corazón me impactó y me molestó y esto no se lo he dicho yo a nadie públicamente pero ya han pasado muchos años que yo creo que uno puede hablar de estas cosas mi respuesta fue decirles si me de a jugar centerfield me voy a ganar un guante de oro y yo quiero ganar un guante de oro y ellos me me dijeron que bueno sigue compitiendo en una de las esquinas y te lo ganas en una esquina yo estaba cuando me dijeron de esa forma me molestó tanto que yo dije bueno vamos a hacer algo si me gano el guante de oro en una de las esquinas se lo regalo a ustedes hasta que me des la oportunidad de ganar el guante de oro en el centerfield que lo quiero tener en la casa a la final se echaron a reír pasó el tiempo llega Sneaker el manager de ahora me llama a la oficina y me dice tú vas a hacer mi centerfield solamente te pido un par de días pero vas a hacer mi centerfield pasó un día y de ahí en adelante centerfield y ese año me gané el guante de oro y gracias a Dios pude ganármelo dos años seguidos tres años seguidos pero he tenido mis historias como todo el mundo y estoy orgulloso de lo que he podido lograr hasta ahora Ender nos hablabas sobre el hambre que tuviste después del paso o de situación de lo de regla 5 pero justamente en ese cambio que mencionabas antes de que ocurriera también la lesión con los bravos de Atlanta ¿qué tanta fue el hambre de enderinciarte a la hora de enterarte del cambio a los bravos de Atlanta que hoy por hoy obviamente no fue nada bueno para los divaks en el cambio aquel de Shelby Miller pero para el momento tal vez ellos buscaron ese ass y bueno salieron de ti y te enviaron hacia los bravos que hoy por hoy vemos que fue mucho mejor para los bravos y para ti pero en ese instante digamos alimentó aún más esa hambre de triunfo sí sí sin duda pero cuando el cambio pasa sin duda Shelby Miller siendo uno de los mejores pitchers del momento es un cambio que si Shelby seguía haciendo lo que él estaba haciendo no iba a ser un cambio malo pero cuando las cosas no salen para un equipo el cambio termina siendo malo de un lado obviamente pero estuve muy triste cuando me dijeron que me cambiaron de verdad estaba desanimado no sabía cómo hacer nuevas amistades cómo poder estar en un nuevo ambiente después de haberme acostumbrado a un ambiente tan bueno como el de Arizona pero a la final terminé en el momento indicado en el tiempo perfecto y con unas amistades increíbles que tengo con los bravos de Atlanta estoy enamorado ahora de esa organización y a veces pasan cosas que uno no puede controlar a lo mejor termino en un otro equipo en un futuro pero si depende de mí quisiera retirarme con los bravos de Atlanta pero una organización muy buena con personas muy buenas que me han tratado de verdad muy bien Ender tú reúnes las condiciones de ese primer bate que muchos conocemos de un primer bate capaz de envasarse con sus recursos con velocidad capaz de jugar con la defensa de poder tocar la pelota pero hoy en día el béisbol nos ha mostrado otra cosa del primer bate un primer bate que tenga poder que puede iniciar un juego dando un cuadro angular es una concepción distinta incluso de los juegos donde se buscan los honrones para ti ese béisbol de hoy que tan diferente es porque el juego es el mismo el concepto es el mismo pero que tanto ha cambiado bueno el béisbol va a seguir evolucionando y cuando tú tienes un primer bate como cuando tú tienes un primer bate como Rona Lacuña ¿qué más puedes buscar? un muchacho que puede ser 40-40 y meter miedo desde el primer pichero del juego el béisbol ha cambiado para bien va a seguir evolucionando va a seguir creciendo van a seguir llegando jugadores que van a cambiar el juego de manera como como solo Rona Lacuña lo puede hacer hasta yo he tenido que cambiar mi juego para poder mantenerme en estos tiempos yo cuando me lesiono y estoy en esa recuperación y paso por la rookie por la clase A AA estoy trabajando en batear la bola entre terceras y short y estoy bateando en eso y estoy tratando de elaborar la fil lo mismo que he trabajado siempre tocar la bola entonces llego llamo al gerente perdón al trainer le digo que estoy listo para subir a las grandes ligas que me siento listo y el gerente me pide que por favor vaya a AAA a trabajar con con Bobby Magallanes en AAA cuando llego a AAA la verdad después de todo lo que había pasado las lesiones me fue pésimo ese mes conozco a Bobby y él me dice ¿quieres trabajar en algo? yo le dije en cualquier cosa que me pueda hacer mejor pelotero y él me dice bueno vamos a trabajar el primer día estamos trabajando en darle a la bola más elevado en el launch angle lo que le dicen ahora y estoy un poquito así como pensando pero yo quiero darle a la bola en el film y bueno para hacer el cuento corto estamos hablando y él me está diciendo ¿dónde está tu zona de poder? ¿dónde le das tú con más fuerza a la pelota? y yo le digo bueno entre center y right field es mi zona de poder y me dice entonces ¿por qué estás trabajando en darle todo de rolling entre terceras y short? eso lo tienes natural eso te va a llegar vamos a trabajar en que le puedas dar la bola más fuerte porque si tú mira los números tuyos tu porcentaje de de contacto a la bola está por debajo del promedio y la fuerza está por debajo del promedio vamos a trabajar entonces en que puedas elevar un poco más la bola darle más en línea y darle más sólido a la bola le hice caso yo le dije que estaba dispuesto a cambiar cualquier cosa que me hiciera mejor jugador y trabajé en todo lo que él me dijo todo exactamente lo que él me dijo cuando llego cuando me activan y me empiezan a dar la oportunidad de juego le estoy dando la bola como nunca le he dado en mi vida le estoy dando sólido me empiezan a dar base por bolas intencionales empiezo a dar más base por bola más doble más triple y eso todo pasó en un mes tenía un OPS creo que de 920 algo y yo dije este es el que yo quiero ser y esto es lo que yo puedo ser simplemente necesito más consistencia cuando ya tengo esa confianza y esa consistencia que creo que conseguí me lesioné de nuevo y lastimosamente no pude continuar lo que estaba haciendo pero yo estoy trabajando en base a eso y quiero seguir siguiendo ese jugador porque el juego está cambiando disculpen que hice este cuento tan largo pero quería que entendieran más el panorama de cómo estoy viendo las cosas y cómo el vehículo ha cambiado no, no por favor interesantísimo el relato el tener la amplitud de querer aprender de reinventarse de saber ajustarse a esos cambios que demanda el juego y ser un mejor pelotero y retomar ahora en el momento en que se vuelva a jugar pues las cosas desde ese punto ¿no? desde ese momento en que sentiste que adaptaste o incluiste cosas en tu juego que te hacen un mejor jugador como Atlanta que luce un equipo en su momento Ender vaya uno ve que todos los equipos se preparan para ganar todos quieren hacerlo lo mejor posible pero hay unos que están como listos para dar el gran salto que tienen todos los argumentos para ser protagonistas y trascender uno mirando analizando revisando cada equipo ve a Atlanta que no tiene fisura llega Marcelo Zuna llega Travis Arnott llega Will Smith al relevo llega Cole Hamels Félix Hernández que estaba teniendo un buen entrenamiento termina de redondear probablemente una rotación y vaya con Soroka con Fultinewix con Max Fried más ese núcleo que conformas tú con Freddy Freeman con Acuña con Ossi Alves pareciera un equipo sin brechas eso de alguna manera incentiva a que caramba quiera jugar que se den las cosas porque el momento puede ser ahora y no mañana o pasado o en 2022 Ender si nosotros queremos competir sabemos que sabemos y hablábamos de esto en el Spring Training de que este es nuestro año este era y es nuestro año si serán las circunstancias para poder para poder jugar nosotros creemos que este es nuestro año de competir contra quien sea y de ganar ese anillo tú ves ese anillo que subió los nacionales de Washington en sus redes y como uno no va a querer ganarse un anillo así algo tan bonito un recuerdo de trabajar para toda la vida ganar una serie mundial es el premio mayor para cualquier jugador de las grandes ligas y el que piense que un premio individual puede llenar lo que una serie mundial te puede dar aunque no me la he ganado creo que es imposible ganar una serie mundial no se puede comparar con ningún premio individual y es mi sueño poder lograrlo porque tú ves jugadores como Barry Bonds como Ken Griffith Jr que son los los mejores jugadores de las grandes ligas y creo que no tuvieron la oportunidad de ganar un anillo y estoy seguro que si hay algo que ellos pudieran cambiar de un premio individual por por un premio de equipo sería ganar una serie mundial así que yo espero poder ganármela en algún momento Ender en tu opinión ¿qué le faltó al equipo de los bravos el año pasado específicamente? además de Ender Inciarte ¿qué más le faltó al equipo de los bravos? el equipo tenía todo lo que necesitaba para ganar pero es importante mentalmente saber que cada juego importa yo estaba viendo el juego desde desde otro ángulo y siento que mentalmente algunos jugadores se cansaron algunos jugadores quizás estaban satisfechos de que lo que logramos en el 2019 fue impresionante estamos bien y bueno que pase lo que tenga que pasar yo creo que es cambiar ese chip por una mentalidad de que es ahora o nunca lo vamos a lograr lo vamos a lograr y y no hay otra alternativa es ahora o nunca no estar satisfecho puede ser ese cambio que el equipo necesita para poder ganar una serie mundial Ender y si yo te hablo de las águilas del Zulia ¿qué representan para ti? las águilas significan todo para mí las águilas son una una familia muy bonita que yo tengo y si hay algo que yo me he lamentado porque yo espero en algún momento que las circunstancias se den en Venezuela para poder volver y jugar será poder ganar un campeonato allá yo me alegre mucho por el equipo cuando ganaron pero si hay algo que me puso triste fue no estar presente en el equipo porque tenía cinco temporadas seguidas jugando compartiendo con con mis amigos y viviendo unas experiencias inolvidables casualidad ese año que dejo de jugar es el año que las águilas ganan el campeonato si hay algo que yo me lamento fue no haber estado presente cuando ganamos ese campeonato pero si espero poder estar en un campeonato que podamos ganar próximamente las águilas significan todo para mí me abrieron las puertas para yo poder presentarme al béisbol profesional y que otras organizaciones me vieran me tomaran en cuenta y no te puedo explicar con palabras lo que significa ponerme esa zeta acá hubo un año el último año cuando jugamos en el round robin que que habían veinte mil quince mil no sé cuántos faráticos y todos decían mi apellido decían iniciarte iniciarte yo estaba en el center field la segunda vez que lo hicieron y a mí se me iban a salir las lágrimas para mí el momento más especial que yo he vivido como jugador profesional de béisbol todos los fanáticos diciendo coreando mi nombre y cuando estoy regresando al hogar miro hacia arriba y los veo a todos que me están gritando con esa pasión con ese entusiasmo verle la cara a todas esas personas para mí significó todo en esta vida y yo espero poder volver a vivir esos momentos oye que se emociona uno como lo describe y eso solo se vive en Venezuela ojalá pueda darse algún regreso porque las circunstancias lo permitan porque solo se vive en Venezuela y muy específicamente alguien como Ender Inciarte lo puede vivir en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo si en Venezuela la fanaticada es otra cosa no se va a comparar con nada podemos ir ciudad por ciudad equipo por equipo desde la samba hasta los fanáticos Zulianos creo que los fanáticos de Cardenales son increíbles también porque desde el primer out hasta el 27 no importa el score están ahí están pegados están gritando están emocionados igual que en Alzoate Caracas Magallanes todos son increíbles se mete en el juego esas fanaticadas las fanaticadas creen también que son jugadores y por eso se vive el juego de esa manera y uno lo vive así con ellos uno grita con ellos se emociona con ellos es algo diferente o sea las Grandes Ligas no te digo que yo vivo las Grandes Ligas también en mis sueños y lo vivo todos los días es algo increíble pero son homos diferentes y como y como se vive el béisbol en Venezuela no se puede comparar igual que las Grandes Ligas en Venezuela son cosas diferentes pero ese entusiasmo esa energía en Venezuela no se puede vivir en otro lado Ender te voy a hacer una pregunta similar a la que te hizo Pedro ahora pero de otro deporte ¿qué representa para Ender Inciarte el Real Madrid? déjame decirte ¿qué representa? Ender Inciarte debe estar muy muy emocionado porque regresa el fútbol y ya la Liga anunció regreso también ahí está ahí está yo sabía el Madrid significa también todo para mí cuando hablamos de otros deportes un fanático amante del Real Madrid el mejor equipo del mundo pero en fin yo sé que ustedes lo entienden hasta los fanáticos del Barcelona saben que el Real Madrid es el mejor equipo de la historia pero no podemos disfrutar de esa cosa ¿cómo vives esa rivalidad con otros jugadores dentro del fútbol? perdón dentro del béisbol sobre el fútbol bueno de verdad yo soy tan fanático del Madrid que cuando están esos juegos de Champions en la semana yo digo no hoy voy a batear adentro voy a hacer ejercicio acá adentro que voy a aprovechar para ver el jueguito de Real Madrid y yo me quedo adentro me quedo viendo el jueguito me quedo en mi momento y me dejan tranquilo porque ahora el béisbol ha cambiado y los coaches los dueños lo que quieren es que de alguna forma uno esté listo mentalmente para para jugar en la noche y si de alguna forma eso me ayuda a relajarme a estar concentrado me dejan hacer mi rutina y hacer mis cosas y me encanta ver el fútbol antes de los juegos lo comparto con muchos de mis amigos se burlan de mí cuando pierdo me burlo de ellos cuando pierden pero siempre es todo sano y sí disfruto bastante lo disfruto muchísimo quiero terminar Ender ya que hablamos de fútbol y hablamos del Real Madrid hablando de ese deporte y de lo que significa incluso en Atlanta Joseph Martínez y donde tú has tenido una relación con él han podido compartir muchos momentos háblanos de eso del Joseph Martínez que triunfa en otro deporte en una ciudad como Atlanta Joseph es un ídolo allá en Atlanta lo quieren mucho y todos los niños también lo ven como ejemplo tengo una buena amistad con él lo admiro mucho también por cómo se desenvuelve en Atlanta pero es muy fanático del béisbol también y cada vez que tiene una oportunidad se pone atrás del círculo de espera vamos vamos paisa trata de dar aquí un home run pero es tan fácil ¿oíste? pero pero siempre está apoyado a todos nosotros cuando él puede pasa está en el clubhouse con nosotros comparte con los americanos él se da a querer en verdad en Atlanta que se recupere pronto Joseph Martínez de la lesión para tenerlo de nuevo en las canchas bueno cuando se reanude también la MLS a la Madrid más nada Ricardo Montevideo que es madrileño y Pedro también es madrileño pero del otro lado estamos bien estamos cómodos hasta ahí vamos bien con Pedro Ricardo pero bueno ¿qué vamos a hacer? es del Atlético el Atlético de Madrid tampoco hay tanto tanto problema allí pero del Atlético de Madrid o sea el Atlético de Madrid es el equipo que más desilusiones ha sufrido en los últimos años nosotros somos parte de eso te entiendo pero pero si es difícil ser fanático de un equipo que no gana mucho caramba yo creo que no hay más nada que decir sino despedirnos Ender de verdad que muchísimas gracias por este rato tan agradable por anécdotas por la franqueza por la amplitud por contarnos cosas y por haber accedido a estar aquí con nosotros en el Camerino TV ojalá te veamos pronto en el terreno de juego bueno muchas gracias a ustedes de verdad lo que están haciendo me parece muy bueno increíble y estoy seguro que muchas personas lo van a disfrutar bastante gracias por la invitación y bueno esperamos que este tipo de conversaciones también lo podamos tener en persona muy pronto yo mediante que así sea Ender Inciarte en el Camerino TV si les gustó le dan like por favor pues díganle a sus amigos que aquí estamos ofreciendo contenido y ofreciendo cosas interesantes para la gente en el Camerino TV con Ender Inciarte hoy nos despedimos Pedro Ricardo Mayo Ricardo Montes de Oque y Fernando Arreaza gracias hasta la próxima y y y